¿Cómo se lleva la pinza Stitch? Se está yendo la pinza A mí la pinza también se me va ¿Qué haces Stitch? Ah, se te fue la pinza totalmente Anda colega, mira ves, coge la pelota Sí, lo has ido tú No, estoy chomando la tele no Cari Stitch Chichi Ay, qué mujer Pues nada, momento de ida de pinza de Stitch Ahora gente Se queda la pinza, eh, Nana Bueno, pues nada, lo dicho Está loca este pollo Ya se ha puesto fogosa, man, ya está tranquilo Más ya cómodo Más ya cómodo Y no quiere jugar Y no quiere jugar Allí Bien Chiquitina Amazon Ya llegó ¿Qué ha pasado Manji? Que nos hemos despertado todos Es que la ha pillado, eh, Manji Bueno gente, pues nos vamos a despedir aquí con el susto de Manji Con el timbre a la puerta Y ahora, nos vamos Con la ida de pinza de Stitch Chao 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 ¡Gracias!